... Ha sido un partidazo, ¿eh? Con mucho gol Muy caliente también Y con Díaz Reyes Que habilitaba al costado Perfectamente a Paroldo Que marcaba el primero De la gran goleada del Carbonero Aquí la seriedad, la tranquilidad de Ruzica Facundo su técnico Y Suazo que ya empezaba a hacer de las suyas El toque para Navarro Llegaba con contundencia El 3 Maxi Marcando un lindo tanto en el segundo Peñarol que tenía mucha eficacia Que defendía bien Y que hoy iba a tener Un partido perfecto en todas las líneas Con lo que cuesta, ¿eh? El remate de Feliú Contenido muy bien por Matías Fernández La contra, Navarro El toque y Suazo Marcando el gol Ajustándola arriba Demostrando Su enorme jerarquía Un muy buen jugador El zurdo Quedaba descolocado Fuentes Y marcaba el 93 Iba a haber más, ¿eh? Mucho más El remate de Díaz Y aquí Suazo vea lo que hace Tenía uno más Peñarol Por eso sobraba gente Saca el latigazo Marcando un muy lindo gol De Puntín Pero necesitamos cabeza ahora Llegar a Barrios como arquero En el campo Y dejar marginado de cada ataque A Benjamín Fuentes Eso le costó un par de goles en contra Aquí otra vez La recuperación y la bomba Que llegaba desde atrás De Biamonte Del 6 Que marcaba Un muy lindo gol Seguía Peñarol buscando más Con una actitud, insisto Avasallante con voracidad La sacaban Y Alvarado Iba a decorar La gran victoria Con el control Y el disparo de media vuelta Tremendo lo de Peñarol Dejando Sin ideas A Wanderers Aplastándolo